Un elemento interesante que nosotros podemos echar mano para aplicar esto y para entender y para encontrar una funcionalidad inmediata a esto, es analizar temas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un pequeño cifrado de dos acordes, por ejemplo, que hace Dm7, G7, y quiero saber qué escala tengo que usar para improvisar sobre estos dos acordes. Es muy sencillo, o sea, tengo que echar mano a mi campo hormónico. Entonces, ¿qué tengo que ver? Ahora, Dm7, ¿en qué escala se está presente? Vamos a analizar. ¿Cuáles son los acordes menores séptimas dentro de nuestro campo hormónico? El segundo grado, el tercer grado y el sexto grado. Por lo tanto, Dm7, ¿es segundo grado de quién? De la escala de Do mayor. ¿Es tercer grado de quién? De la escala de Si bemol. Si bemol más un tono es Do, más un tono es Re. ¿Y es sexto grado de quién? Vamos hacia atrás. Escala de Fa. Séptimo grado es Mi, a un semitono de distancia. Un tono más abajo del Mi está el Re. Sería el sexto grado, por lo tanto, de la escala de Fa. Ahora bien, el Sol séptima, ¿qué grado de una escala va a ser? Quinto grado, y solo quinto grado. Sol séptima es quinto grado de la escala de Do. Entonces, si yo quisiera tocar en una sola escala, esta progresión, Re menor, Sol séptima, ¿qué escala debería usar? Solamente, y puramente la escala de Do, por ejemplo. Si estoy haciendo esto, va a ser Re. La única escala que contiene estas dos estructuras armónicas es la escala de Do mayor. ¿Quiere decir que puedo tocar solamente la escala de Do mayor? No necesariamente, puedo tocar la escala de Si bemol para este acorde, y la escala de Do mayor para este acorde. O sea, yo puedo hacer todas las combinaciones, porque consonantemente lo que me importa es que la escala que estoy usando contenga las notas que forman el acorde de Re menor. Voy a mostrar cómo sonaría la escala de Si bemol para el Re y la escala de Do para el Sol. Una escala de Si bemol para el Re y la escala de Do. Una de las preguntas más usuales que me encuentro como profesor es, o de los comentarios más usuales, es quiero aprender muchas escalas porque quiero tocar jazz. En realidad, no hay que aprender muchas escalas, hay que aprender dos o tres escalas mayores, menores armónicas, menores melódicas, que todavía no las hemos trabajado, algunas escalas simétricas, y todo está basado en ese puñado de escalas. Tres escalas formales y otras tres escalas simétricas, y con eso descubrimos absolutamente todo. Pero tenemos que tener la capacidad de analizar, grado por grado, entender que un acorde dominante es siempre quinto grado de una escala mayor, es siempre quinto grado, por poner el ejemplo, es siempre quinto grado de una escala menor armónica, es cuarto y quinto grado de una escala menor melódica. Pero lo tengo que derivar de alguna escala, no sirve de nada una escala que no me genera acordes. A nivel de anécdota, en la década de los 80, a principios de los 90, salieron unos libros gigantescos con cientos de miles de digitaciones de escalas que le ponían escala kirikachi oriental, o sea, eran escalas que eran recombinaciones de sonido, pero que por las distancias que tenían los sonidos o por la proximidad no generaban acordes. El libro mismo decía, esta escala no genera acordes, si la escala no genera acordes, funcionalmente no sirve. Tiene que generar una armonía porque yo tengo que tocar sobre una armonía, no es solamente hacer un riff. En la escala cromática, si no me genera acordes, es la escala cromática, que de hecho me genera todos los posibles acordes. Entonces, si yo quiero tocar nuevamente sobre esta progresión, puedo hacer algo que melódicamente suena así. La escala de Do, esta es mi armonía. La escala de Do contiene los dos acoles. Me estoy pasando por la escala de Do, funciona para los dos acoles. Pero también podría ser, la escala de Si bemol, la escala de Do, que me sonaría algo así. Ahí pasa la escala de Do. Ahí paso la escala de Si bemol. La escala de Do. Ahí ya tengo dos notas de variación, esas dos notas de variación me generan cierta tensión, entre comillas, jazzística. Nuevamente, Si bemol. La escala de Do. La escala de Si bemol. Puedo pasar de la escala de Fa a la escala de Do. Nuevamente, tengo una nota de diferencia. La escala de Fa. La escala de Fa. Y recombinando escalas mayores, tengo la tensión necesaria y la cantidad de opciones suficientes como para darle mucha complejidad a mi movimiento armónico. Entonces, de hecho, si nosotros nos encontramos en un cifrado más largo, que no sean solamente de dos compases, determinados acordes, tengo que ir analizándolos como grados de la escala. Es por eso que lo tengo que saber muy bien. Si me encuentro con un acorde mayor, seguro que es primer grado o cuarto grado de alguna tonalidad. Si me encuentro con un acorde menor, probablemente sea segundo, tercero o sexto de alguna tonalidad. Si me encuentro con un dominante, va a ser casi seguro quinto grado de alguna tonalidad o séptimo grado de alguna tonalidad. Ese es el enfoque que yo tengo que usar para acercarme con escalas a poder improvisar sobre secuencias de acordes. Gracias. 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 Gracias.